... ¿Quién me iba a decir a mí hace 19 años, yo tengo 20 ya, que de repente iba a compartir una secuencia con ese elenco maravilloso de actores y actrices y que íbamos a estar aquí en una mañanita de un lunes, un día rarísimo para los actores, para las actrices, para el mundo de la industria, los lunes son de descansar para muchos de nosotros, y que iba a estar aquí haciendo realidad un sueño, un sueño que nació hace 19 años, yo estaba en Cádiz, trabajaba en la radio, en la radio curiosamente llegué porque estando en un grupo de teatro de repente un día un amigo me dijo que interpretar a un locutor en una misora pirata, empecé a interpretarlo, fue el mejor papel que había hecho hasta entonces y me he llevado 25 años haciendo el mismo papel, o sea que no creáis que a mí me han encasillado, pero para bien. Bueno, y durante todo ese proceso llega un momento en que uno dice, bueno, estoy en la radio, estoy en mi tierra, una tierra que adoro, estoy en Cádiz. Y para lo que yo hago y para lo que me gusta hacer, estar en Cádiz, pues es un poco asfixiante, o sea, no me permitía expandirme mucho más, conseguir mis sueños y mis retos. ¿Y qué hice? Pues me eché la mochila al hombro y me vine para Madrid. A ver qué podía conseguir aquí, en esta ciudad gigantesca, que me aterrorizaba, en la que nadie me conocía y en la que ni siquiera sabía si alguien me quería conocer. Y de repente un día, pues por esos avatares del destino, conocí a una persona que me ofreció mi primera oportunidad, que me ofreció hacerme visible, que ya era mucho más de lo que yo esperaba. Y me ofreció mi primera campaña publicitaria, pero además estás de aquí te pillo, aquí te mato, de corre, corre, que hay que hacerla esta tarde, los nervios te paralizan, te hielan. Y cuando llegué allí a abrir la puerta, había una persona que está aquí hoy con nosotros, que me dijo, tranquilízate, no pasa nada, hombre, si esto es simplemente interpretar, que es lo que tú haces todos los días delante de un micrófono. Yo había preparado mi voz, iba con la voz colocada toda la noche buscando los graves, preparándome para hacer un cierre maravilloso, y cuando llego allí me dicen, no, no, tienes que hacer de torero. ¿Yo cómo de torero? Sí, tienes que hacer de torero para unas cuñas de una cerveza. Digo, ya, ya, ¿qué tengo que hacer de torero? Evidentemente, esa voz que había preparado no servía para nada, al final era una cosa así como, Cudo, Cudo, ten cuidado con el toro que te va a coger. Esa fue mi primera campaña. Imaginaos cuando uno de repente hace eso para iniciarse en su carrera de locutor publicitario en Madrid, dice, esto se me viene encima, esto no es lo que yo pensaba, me van a encasillar, y ahora se lo quieren un tío gracioso de Cádiz. Bueno, pues no, salió muy bien, aquello salió muy bien, yo estaba muy nervioso, él no estaba nervioso, Jorge, y me dijo, pues para la próxima te espero, y para la próxima ya pusimos la voz de cierre profunda que yo deseaba poner en una campaña. Pero lo más importante de aquel momento fue es que me hice visible. Por fin ya formaba parte de esta familia, de la familia, de actores, de actrices, que día a día trabajaban para la publicidad en ese caso. Yo decidí entrar en ese camino y otros compañeros y compañeras decidieron lanzarse por el mundo de la interpretación, del cine, del teatro, y les ha ido muy, muy bien, afortunadamente. Esa persona se llama Jorge Martínez y con él he podido compartir, y a partir de ahí hay muchos más sueños. Se me oye. Bueno, la verdad es que Juan, cada vez que nos vemos, y sobre todo si nos tomamos algún gin tonic de más, sale con la historia que yo le di la primera oportunidad, etcétera, etcétera. La verdad es que Juan, si no te lo hubiera dado yo, te lo hubiera dado otro al cuarto de hora, porque es un tío increíble, con esa voz increíble, y que es todo increíble en él, ¿no? Con lo cual, gracias por haberme dejado darte esa primera oportunidad. Bueno, a partir de ese momento, no tenías que bajarte, tenías que quedar conmigo, Juan, sí. A partir de ese momento... No sé para contrastar, para que se vea que es malo. Nos hicimos colegas durante 19 o 20 años. Pues ya va por eso. Nos hicimos colegas, me dejó mi novia, estuve durmiendo en un colchón en el sol en tu casa mucho tiempo, y luego, pues por esas cosas del destino, en una comida, y yo en mi faceta de productor, en una comida que me lío con un par de actores de Granada, una historia que he contado muchas veces, quedamos con ellos para que yo les dijera qué es lo que realmente podían hacer para tener cierta visibilidad, ¿no? Estos actores de Granada estaban bastante tristes después de una semana en Madrid, buscando representantes, agencia de actores y modelos, no habían tenido la suerte o no habían conseguido el objetivo de que nadie les representase, tampoco hay tantos representantes, ni tampoco hay tantas agencias, y si encima eres de fuera era complicado, ¿no? Pues fue en aquella comida cuando estos chicos se fueron pitando al tren de vuelta a su casa a Granada, cuando Juan y yo nos quedábamos charlando con un pacharán hablando de idealista de historias, y ahí surgió la inspiración, ¿no?, de ese idealista de actores. Con lo cual, aquí Juan, gran inspirador de Bbook, seguramente sin aquella comida, igual no estábamos aquí ahora mismo, ¿no? Así que, pues ya está de vuelta, ¿no? Yo te doy la primera oportunidad, tú me inspiraste. ¿Veis cómo empezamos a hacernos la pelota ya todos? Eso es un ejercicio práctico que os va a venir muy bien durante todo el día. Os vais a conoceros, hacéis la pelota, tal, ¿vale? Que bien lo haces, he visto lo tuyo. Eso no estaba en el guión. Bien, entonces, bueno, pues ya tenemos una idea estupenda, yo me volví loco, me obsesioné con la idea, empecé a buscar financiación, tampoco lo tenía muy claro, y en el camino un buen amigo me dice un día, oye, pues ¿sabes que mi mujer, directora de casting de una productora, quiere montar una agencia de actores y modelos? Le dije, ostras, ¿qué me estás diciendo? Quiero conocer a tu mujer, quiero comer mañana con ella. Bueno, Nico se mosqueó un poco, luego lo entendió, se apuntó a la comida, de hecho, por si acaso, y ella fue María, María, por favor. Hola, 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 ¿se oye? No, hola, hola, ahora. Puedes hablar aquí, aunque se enfade Nico, puedes hablar aquí. Nico vino a la comida, como bien ha dicho. Pues yo estaba de directora de casting en una productora, llevaba muchos años, y mi marido me dijo, oye, que tengo un amigo que quiere comer contigo. Jorge me contó la historia, y yo creo que en el primer plato ya le dije, me fascina, le dije que sí, que estaba encantada, que me parecía alucinante la idea. Lo único que Jorge me dijo, estoy buscando financiación. Con lo cual, yo salí muy contenta de esa comida, y le dije a mi chico, bueno, esto puede ser dentro de un año, dentro de cinco años, y creo que a los tres meses o algo así ya me llamó con la buena noticia. Pues sí, efectivamente, una alineación de astros, lo del que financió Bbook, que no está aquí ni quiere estar en ningún salado de estos, pero lo encontramos a los tres meses, no sé por qué, ¿no? Todo de repente, esas alineaciones de astros, cuando estás pensando en montar algo, y como hacen pa, 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 y de repente... Fue rodado todo. Fue rodado. Pero bueno, no hemos venido a hablar de Bbook, ya está por hoy, vamos a hablar de actores, de actrices, de tu libro tampoco.